¡Aplausos! El último ensueño de alguna fragancia Que todo se mueve, que la vida es triste Que no vendrás nunca por más que te esperes Pues ya no me quieres como me quisiste ¡Aplausos! ¡Aplausos! No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Mi amor, mi constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las dejas Quizá despreciadas Porque fueron muchas ¡Aplausos! 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 No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!